En este mes de septiembre se realizará una versión más del Festival Buga Jazz. Sobre este evento nos habla André Felipe Moncayo, quien es gestor cultural y quien sigue velando para que esta programación de carácter nacional e internacional se siga desarrollando en Guadalajara de Buga. Bueno, este 10, 11 y 12 de septiembre iniciará la novena versión del Festival Buga Jazz. Contaremos como países invitados como Cuba, Estados Unidos y tendremos un cierre en vivo desde la Plaza de Toro de Cañavera, lejos, con cuatro grandes agrupaciones de nuestro país. Estamos invitando a todos los seguidores de este importante canal CNC a que nos acompañen virtualmente, pues la pandemia no ha sido un obstáculo para que esta novena versión del Festival siga adelante. Quiero dar un saludo especial al presidente de la Fundación Buga Jazz, Guillermo León Espina, y a toda su junta directiva que han sacado adelante este proyecto con la ayuda de muchos amigos. Sí, ese ha sido nuestro interés con mi esposa Claudia Lucía Menese y James Llanos desde que fundamos este importante festival que hoy por hoy se ha ido posicionando en toda la escena cultural del Valle del Cauca y nos ha permitido entregarle a UGA este importante evento que hoy la caracteriza como una ciudad gestora de procesos culturales. Sí. El 10, 11 y 12 de septiembre por aquí por CNC estaremos informando la programación de cada día, estaremos enviando los enlaces para que todos nos conectemos y disfrutemos de este gran evento Buga Jazz en su novena versión. Sí, hemos recibido apoyo de varios medios de comunicación, resaltar el importante apoyo de CNC que siempre ha estado presente con nosotros, ha estado RCN y muchas otras personas que han hecho posible que hoy por hoy podamos sacar adelante este importante proceso sin dejar atrás todo nuestro impulso de que UGA sea gestora de procesos culturales de alta importancia. ¡Gracias! ¡Gracias!